La quiebra laboral supone una precarización de los trabajos, sobre todo para los jóvenes. En un contexto en el que el mercado de trabajo es la forma de insertarse en la sociedad y habiendo tan pocas oportunidades en este mercado de trabajo, la precariedad, los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo es algo que caracteriza los trabajos que tenemos y a los que podemos acceder los jóvenes. Por otro lado, la falta de oportunidades también hace que estemos resignados a aceptar cualquier trabajo en condiciones casi propias de un Estado esclavista. El mundo laboral al que los jóvenes tenemos acceso no deja de precarizarse y ejemplo de ello son los mini-jobs o los contratos en prácticas, los craft jobs. Los jóvenes hemos tenido que renegar de proyectos que se nos habían dicho que íbamos a poder lograr mediante el esfuerzo y hemos visto que no, que tenemos que exiliarnos, tenemos que depender de varios trabajos y eso no nos garantiza salir de la pobreza y no podemos independizarnos económicamente, lo cual conlleva a veces convivencias forzadas en los hogares. La precariedad implica inseguridad, implica estrés, implica tener que pensar todo el tiempo solo en el día a día y implica también frustración. Es especialmente difícil para las mujeres que además del trabajo de cuidados tienen uno o dos trabajos. Los jóvenes necesitamos nuevas estrategias y alternativas para acceder a un empleo digno. Es decir, que se podría eliminar la competencia por valores como la cooperación o el apoyo, la solidaridad también, que se podría cambiar la devastación ambiental de los procesos productivos por otros procesos productivos más sostenibles y se podría intentar o se podría conseguir que los trabajos que son invisibilizados en la esfera de la sociedad pasen a ser remunerados y visibilizados y reconocidos por toda esa sociedad. Gracias por ver el video.